Hola muy buenos días, bueno pues hoy nos toca hacerle el pase de revista al Parque Parepuca y como ustedes lo pueden ver, todo lo que hemos rehabilitado desde el campo todas las bardas que ya se pintaron, arreglamos todas las luces ahorita ya pueden jugar en la noche y estamos trabajando para seguir rehabilitando con pintura y darle más embellecimiento a este hermoso campo del Parepuca saludos desde Río Verde, la capital del mundo, buenos días Bueno, ahora estamos en el gimnasio de Vox en el Parque Parepuca y como pueden ver también invertimos en resolver todo el problema de las luminarias ahora pues ya pueden venir a utilizarlo por las tardes Bueno, es también relevante recalcar la ayuda de la regidora Rosa María Huerta ya que ella donó la pintura con la cual rehabilitamos todos estos baños tanto de hombres como mujeres hace rato les enseñamos el de mujeres, ahorita estamos en el de los hombres y como pueden ver de igual manera rehabilitamos todas las puertas y se pintó gracias al apoyo de la regidora Rosa María Huerta aquí en Río Verde, la capital del mundo, buenos días primeramente es un espacio ya más limpio, es un espacio que siempre cuenta con limpieza en cada una de sus áreas también comentar y decirles que pues se les está dando la rehabilitación que realmente los rioberdenses merecen desde lo que es pintura a lo que es rehabilitación de espacios como lo son los baños, las canchas ya tenemos nuevo alumbrado, tenemos también, bueno el alumbrado se basa en todas las áreas del parque el campo de béisbol y el campo de fútbol así como la cancha y pues decirles también que los baños están totalmente renovados por ahí habíamos tenido la fortuna de poder meterle mano a estos baños y ahorita ya estamos con unos baños totalmente renovados con las puertas con todos los baños ya son utilizables y pues también comentarles que es un espacio para que todos los rioberdenses puedan venir y que puedan estar con la familia cualquier día de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche tenía una baja afluencia de gente aquí en el Parepuca ahorita tenemos un aproximado de 400 personas diarias que vienen, 450 y pues decirle a todas las personas que vienen que nos ayuden a cuidar estos espacios estos espacios son para todos los rioberdenses y pues cuidándolos entre todos nosotros nos ayudan a que estos espacios estén de mejor manera acercarse al Parepuca, aquí en el Parepuca están los encargados ellos los dirigirán, perdón, ya sea con nosotros a la dirección de deportes o también con ellos se les puede generar un permiso y pues todo esto mediante una solicitud de eventos ya un poco más estructurados para el uso del campo de fútbol, para el uso del campo de béisbol pues sí acercarse con nosotros y para poderles otorgar un permiso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!